Bueno amigos, pues Argentina acaba de clasificar y muchas personas pensarán en ¡Toma! Argentina le ganó a Qatar y ya no vas a poder hacer un vídeo burlándote de que Messi no pudo clasificar con Argentina la siguiente ronda. Y pues en realidad es que nunca pensé que Qatar fuera a ganarle a Argentina. Ese es el mayor ridículo de todos porque sinceramente, o sea, creían que Argentina iba a perder contra Qatar. O sea, ustedes mismos creían que Argentina iba a perder contra Qatar. De hecho, el vídeo que tenía pensado subir hoy se iba a titular ¿Por qué la Copa América de Qatar vale más que la Nations League y la Eurocopa de Cristiano Ronaldo? Y es que como ustedes sabrán, pues el equipo de Qatar está dirigido por Félix Sánchez. Él trabajó 10 años en la Macía y desde el 2006 contribuye con los éxitos de Qatar. Sí, o sea, hoy el partido de Argentina para mí es una muestra más de que Messi está por encima de cualquier estilo de juego. Y sobre todo que hoy, por ese partidazo de Messi, de hecho el mejor jugador del partido, destruyó por completo lo que es un proyecto serio. Porque Qatar viene de ganar la Copa Asia eliminando a Corea del Sur y venciendo a la final a Japón. Esa Japón que le puso en muchas complicaciones a Uruguay. Porque la Copa América, después del Mundial, es el torneo más difícil de ganar en todo el mundo. O sea, es que en la Copa América, y como lo hemos visto, tienen un nivel altísimo. Para nada es que Argentina esté clasificando de esta forma porque, por ejemplo, Perú haya perdido ayer 5 a 0 contra Brasil. Y sobre todo hoy está pasando porque Messi hoy hizo un partidazo. O sea, Messi hoy metió dos goles, uno fue propio, o sea, nadie les dio asistencia, el mismo se lo generó y el mismo lo terminó. Hoy Messi es el jugador que da más pases claves en todo el partido. Hoy Messi es el jugador con más regates del partido. Es el jugador que más tiempo tuvo la pelota, el que más estuvo creando juego. El jugador que no estaba fallando los remates al borde del área, como lo suelen meter algunos otros jugadores muy fáciles. Messi no los estuvo fallando hoy. Y hoy Messi demostró de nuevo que juega solo, o sea, que Argentina es un equipo lleno de troncos. Agüero, o sea, está en el City, mete 20 goles, pero es por muchísima suerte, o sea, es por Guardiola. Agüero es malísimo, Agüero es muy malo. Hoy Messi cargó con Agüero. Qué bueno que no estaba Higuaín, porque si no, no hubiesen podido ganar. Y Lautaro Martínez también es un troncazo. Es que, sencillamente, o sea, todos los partidos pasados vimos, y en ese también vimos que Messi juega solo, o sea, nadie más hace nada. Nadie corre más. Messi defiende por todos. Messi corre por todos. Messi genera todo. O sea, si Argentina ha llegado a finales antes, en un mundial o en muchas cosas, no es porque le toquen rivales fáciles. Es obviamente porque Messi los ha llevado hasta ahí. Y pues hoy no es la excepción. O sea, Qatar era la única selección que podía ganar el triplete este año. Es que es en serio, o sea, Qatar no tiene estrellas en el equipo. Si el entrenador les dice que se tiran del techo, se tiran del techo. Están siguiendo el mejor modelo deportivo de la historia del fútbol, que los va a llevar a ganar el próximo mundial. Y lo que hoy ha hecho Messi es histórico. O sea, hoy probablemente Qatar falla porque se enfrenta a Messi y porque no fue bien implementado esta vez. O sea, hoy no tuvieron mucha suerte. Pero de seguro es que hasta inclusive en que estuviera Messi, si siguen trabajando en este proyecto a largo plazo, ni Messi los va a poder detener. Bueno, ahora sí amigos, dejando fuera el sarcasmo. Pues creo que hoy nuevamente han quedado retratados todos aquellos que hablan de que la Copa América, pues es un torneo más difícil. Yo sinceramente me estoy preguntando si realmente es más difícil que inclusive una Nations League. Porque Argentina, y también esto es algo que se ha demostrado, los que decían que Argentina no tiene equipo, pues hoy Argentina clasifica por todo el equipo. Messi hoy no es el mejor jugador, no voy a decir que Messi hizo un partido malo porque no hizo un partido malo. Es cierto, falló jugadas, pues las puede llegar a fallar, pero hoy ganan gracias a un trabajo colectivo y a que se enfrentan a una selección como Qatar. Sinceramente, y así de sencillo, es lo que les decía en el video anterior, es muy malo que Argentina termine clasificando. Yo no entiendo para qué van a clasificar, ok, a Venezuela puede que le vayan a ganar, es muy probable que le vayan a ganar. Porque es lo que he dicho, Argentina tiene buenos jugadores. Por más que hayan querido vender, que es Messi solo, por más que agarren una jugada aislada del partido pasado en el minuto 93, cuando todos están cansados, donde muestran según esto que Messi está solo por completo. Pero no muestran todas las jugadas en las que Messi no da buenos pases, donde Messi hace pérdidas de balón. Y hoy claramente no van a mostrar que Agüero es el jugador con más regates, que Messi es el jugador más desposeído. Que Paredes y De Paul son los que tienen más influencia y más posesión. Que Messi tiene menos pases claves que Paredes y que Agüero. Y que a pesar de todo esto, según veo en esta publicación de ESPN, Messi es el jugador del partido. Hoy, de nuevo, se demuestra lo fácil que son las cosas con Messi. Lo mencionaba desde aquella semifinal de Cristiano Ronaldo contra Suiza. Imagínense qué iba a pasar si Messi hiciera lo que hizo Cristiano Ronaldo contra Suiza. Ya lo vimos el partido pasado, que Messi tampoco hizo la gran cosa, metió gol de penal. O sea, de penal. Los que se burlan de Cristiano Ronaldo por meter goles de penal en momentos demasiado decisivos, estaban festejando a Messi por meter un gol de penal. Hoy no hace nada, hoy sus compañeros desablan el pellejo, pero nadie va a decir nada en lo absoluto de eso. Y saben cuál es el mayor problema? Que si pierden contra Venezuela y que seguro van a perder contra Brasil en las semifinales, porque es lo más probable que vaya a suceder. Pueden llegar a terminar siendo humillados inclusive por Brasil en semifinales. Y ahora viendo que Argentina, que los demás jugadores dieron la cara, espero que Messi haga una gran actuación en la próxima ronda, en cuartos, en semifinales o en la final. El resultado de hoy es bastante engañoso. Argentina estando en cualquier otro de los grupos tal vez no se clasifica. Y pues vemos que hoy le ganó a Qatar, que Japón perdió contra Qatar en una final y que Japón casi le gana a Uruguay, de hecho debió de haber ganado. Y pues el punto final es que Argentina podría ganar la Copa América. O sea, vean a la selección, yo pienso que la selección colombiana va a ser mucho mejor y que puede llegar a la final y que la final va a ser Brasil contra Colombia. Pero también veamos qué selección brasileña estamos viendo. O sea, está Dani Alves. Dani Alves sigue jugando con Brasil y mete goles. Pero nos quieren seguir vendiendo que Argentina no tiene talento. Yo no soy argentino y los argentinos probablemente estén enojados porque saben que sus jugadores son buenos y que en la selección no rinden. Pero para serles sinceros, yo no creo que un partido contra Qatar les pueda dar esperanzas de algo. Porque es Qatar. Y es lo único que quería mencionar, o sea, lo fácil que es resaltarlo. Porque realmente creo que Argentina sí podría ganar esta Copa América por el nivel que hay. O sea, el nivel no es muy alto y aún así si Messi gana y no hace ninguna gran actuación le van a dar el balón de oro. Realmente con las estadísticas de la otra vez que hemos visto de los partidos amistosos entre Cristiano y Messi y dónde los meten cada uno, que era algo que ya había mostrado hace mucho en un video, de hecho cuando estábamos hablando del tema de Suárez, cuando Mr. Calvo se atrevió a decir la blasfemia de decir que Suárez estaba al nivel de Cristiano Ronaldo, que son los que debían de competir. Había mostrado que Messi en selección tenía muchos goles pero en partidos amistosos. Y ahora no está influyendo para que Argentina pase. Muchos me estaban recordando, por ejemplo, en Twitter, que Cristiano Ronaldo en la Eurocopa del 2016 pasó siendo tercer lugar de su grupo. Y tienen el descaro de recordar eso porque Cristiano, a diferencia de Messi, hizo un partidazo contra Hungría que terminó empatado, pero si no es por Cristiano, Portugal no pasaba octavos. Es que sencillamente yo no entiendo por qué quieren comparar a Cristiano y a Messi, es injusto. Lo que hace Cristiano en la selección de Portugal es mucho más difícil que lo que Messi hace. Esta de esa Eurocopa van a decir, bueno, Cristiano no anotó en ninguna de las finales, pues una final estuvo lesionado y en esta anterior influyó en que el gol de Guedes pudiese ser su gol. Y sobre todo me quedé en la Eurocopa, Cristiano le anota a Gales en las semifinales. Nadie puede decir que Portugal hubiese ganado esos títulos sin Cristiano Ronaldo porque no hubiesen podido, no hubiesen podido clasificar a octavos de la Eurocopa sin Cristiano Ronaldo, no hubiesen podido llegar a la final porque Suiza les había metido un gol y el que metió tres goles fue Cristiano Ronaldo precisamente. O sea, quítenle a Cristiano los goles de la semifinal y dónde estaría Portugal. Perdería ese partido, Bernardo Silva no hizo ningún gol, Guedes no hizo ningún gol, Joao Félix no hizo nada. ¿En dónde está Eder hoy en la selección portuguesa? Esto sencillamente no se trata de demeritar a Messi para enaltecer a Cristiano Ronaldo, es simplemente que cuando yo vengo aquí a festejar los logros de Cristiano, hay personas que vienen a decir que eso no vale nada y no quieren aceptar la realidad, no quieren aceptar cómo Cristiano es más contundente en diferentes equipos a lo largo de su carrera, con su selección y que necesita menos de sus compañeros que Messi. Por lo tanto, los que hoy no tienen nada que decir realmente son los que apoyan a Messi, los fanáticos de Messi, porque Messi hoy no hace un gran partido, Messi no es el mejor jugador del partido y quedan muy mal por haber dicho antes que Argentina no tiene un equipo. Y ahí está precisamente el problema, porque si la siguiente ronda Argentina no gana, hoy están hablando de que se puede, de que Qatar y más cosas. O sea, no se dan cuenta, no sé en qué mundo viven, realmente no sé en qué maldito mundo viven. Yo realmente no tengo ningún problema con que Messi gane algo con su selección, yo soy consciente de que Messi, ganando lo más mínimo, le van a dar el premio al mejor jugador de la historia. Así son las cosas y al menos espero que Messi vaya a aparecer en los próximos partidos, en dado caso de que Argentina vaya a ser la selección que gane esta Copa América. Y pues bueno, ya sabemos por lo menos cuál va a ser el guión del próximo video para estas personas. Si Argentina termina por no ganar la Copa América, pues va a ser culpa de todos menos de Messi otra vez, porque Argentina no tiene talento más que Messi. Y pues bueno, al menos habían dicho ya que no bastaba solo con Messi, que hace falta trabajo más del equipo, que Messi está mal rodeado. Pero pues hoy gana el equipo, aunque ya sabemos cuál va a ser el próximo discurso y pues hay que irnos preparando, porque lo más probable es que Argentina sí pueda pasar de cuartos, llegue a las semifinales, pero en las semifinales o en la final puede terminar siendo goleada. Y a mí no me trae satisfacción que Messi pierda, lo que me trae satisfacción es ver la doble moral, la doble vara de medir que tienen estas personas, con el tal de justificar todo lo que le puede suceder bueno a Messi y querer que Messi sea el mejor cuando hemos visto claramente que a Messi le pesa mucho la presión. Y que al final durante años nos estuvieron mintiendo, diciéndonos que era el jugador que podía ser todo él solo. Y quieren pasar ese discurso y todo eso a Cristiano Ronaldo, del que nunca hemos dicho nada de ese tipo de cosas. Pero bueno amigos, les dejo una última reflexión y es que Qatar por haber intentado jugar con el modelo croifista, para mí termina siendo el mejor equipo de esta competición, no importa que no hayan ganado nada, que no vayan a ganar la Copa América, para mí es el mejor equipo de esta competición, ya que al menos a diferencia de una selección tan vulgar como Portugal y un jugador tan vulgar como Cristiano Ronaldo que pues solo mete goles y entrena mucho, al menos la selección de Qatar intentó hacernos disfrutar con ese gran fútbol, saliendo desde atrás, tocando y más cosas. Por más que muchas personas lo traten de demonizar y también traten de demonizar a Messi, al barcelonismo, al croifismo, tenemos que hacer que todos los equipos entiendan que se debe de jugar así al fútbol. Y nunca olviden esto, si yo tengo la pelota, mi rival no. Espero les haya gustado, dejen en los comentarios si creen que la Argentina de Messi vaya a ganar la Copa América por haberle ganado a Qatar. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!